Días conversábamos de que se había publicado un estudio en el New York Times y en otros medios que había realizado un profesor de Países Bajos acerca del uso de la inteligencia artificial diciendo que el estudio estimó que cada vez que hacemos una búsqueda en Google, por ejemplo, y nos muestra un resumen hecho con inteligencia artificial, la misma búsqueda consume 10 veces más energía que lo que pudiese consumir la búsqueda que usted hace normal en Google. Sin utilizar inteligencia artificial. Y a esta hora nos atiende desde Países Bajos ese profesor, Camila, Alex Debrief. Él es investigador de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Amsterdam. Mr. Debrief, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Gracias por haberme. Yo quisiera comenzar, Camila y oyentes, preguntándole al profesor por qué deberíamos preocuparnos por la energía que utilizan los modelos de inteligencia artificial. Estamos viendo hacia otros lados, pero la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Profesor, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la energía que utilizan los modelos de inteligencia artificial? Sí, porque este número está rápidamente aumentando. Y en realidad, en unos años de tiempo, en el año 2027, esta cosa muy específica, la consumión de electricidad de inteligencia artificial, podría ya estar en par con la de mi país, los Néterlândes. Nos dice Gonzalo que el consumo de energía por parte de la inteligencia artificial va a ir aumentando y que, por ejemplo, este consumo para 2027 podría estar a la par con otras tecnologías. Por ejemplo, en los Países Bajos, donde están hablando, es en un muy corto periodo de tiempo que se va a aumentar exponencialmente el consumo de energía por inteligencia artificial. Quiero que vayamos a lo básico, y es que le quiero preguntar al profesor ¿por qué la inteligencia artificial consume tanta energía? Profesor Briggs, quiero ir a las básicas. ¿Por qué la AI consume tanta energía? Bueno, si piensas a esos modelos de lenguaje realmente grandes que el GPT está usando, tienes que considerar que cada interacción que tienes con eso, tienes que consultar un múlti-billion-parameter model en el interior que está respondiendo no solo a ti, sino a millones de otros usuarios al mismo tiempo. Así que eso requiere mucho poder. Y un gran problema con la AI en general es que cuando hacemos estos modelos más grandes, también hacemos que los performen mejor, lo que es muy atractivo si supongas a ejecutar estos tipos de modelos. Pero al mismo tiempo significa que necesitamos más poder computacional y energía para continuar a ejecutar esos modelos en el primer lugar. Nos dice Camila, usted le preguntaba, ¿por qué la inteligencia artificial está consumiendo tanta energía? Y nos dice que, por ejemplo, si usted piensa en un modelo de contestación, un modelo de chat, como por ejemplo ChatGPT, pues cada interacción, cada pregunta que usted le haga, si sea solo de texto, pues requiere un montón de procesos de segundo plano para estar conectando sistemas con millones de datos que al mismo tiempo no le están respondiendo solo a su pregunta, sino que le están respondiendo a la pregunta de millones de usuarios al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, cada vez que hacemos más inteligentes estos sistemas, más robustos, que tienen mayor información, que están más actualizados, pues hacemos unos sistemas mucho más grandes, con mucho más datos, que al mismo tiempo van a requerir consumir muchísima más energía. Yo le quisiera preguntar a nuestro invitado, al profesor Debris, sobre alternativas en el horizonte, ¿qué hay en el horizonte para usar inteligencia artificial sin tener este gasto tan grande de energía? Prof. Debris, me gustaría preguntar si hay algunas alternativas en el horizonte para usar AI sin tanta energía consumida. Prof. Debris, no creo que así, porque hay una posibilidad de empezar a hacer los modelos más pequeños, pero al mismo tiempo, mientras es cierto que más grande es mejor, más pequeños también significa menos. Entonces, si estás haciendo modelos más pequeños, sí, ellos usarían mucho menos poder, pero, infortunadamente, también podríamos sacrificar mucha performance, y cualquier persona que está competiendo en estos mercados no quiere hacer eso. Nos dice Ana Cristina, usted le preguntaba si hay alguna alternativa para que la inteligencia artificial sea igual de eficiente, pero teniendo menos uso de energía, y nos dice que él cree que de momento no, porque esto significaría que si bien podemos hacer los modelos un poco más pequeños, pues en este caso, entre más grande, mejor, y entre más pequeño, peor, porque estaríamos sacrificando bastante rendimiento y un buen desempeño de los sistemas. Así que, si hacemos sistemas más pequeños, pues vamos a consumir menos energía, pero al mismo tiempo vamos a tener un menor desempeño de los modelos de chat, por ejemplo. Pero, y es que precisamente sobre eso, hace poco, Ana Cristina, el presidente Gustavo Petro trinó, a través de su cuenta de X, que como la inteligencia artificial estaba consumiendo tanta energía, que incluso está consumiendo la energía, que podría alimentar a todo un país en términos energéticos, dijo, la inteligencia artificial debería alimentarse con paneles solares, y por eso yo le quiero preguntar al profesor Bríez si esa podría ser una solución. Profesor Bríez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en uno de sus tweets en X que la inteligencia artificial debe ser poderada por energía solar. ¿Crees que eso podría ser una solución o no? Bueno, creo que poderla de inteligencia artificial con la inteligencia artificial con solo solar es difícil, porque probablemente no solo necesitan los servicios de inteligencia artificial durante el tiempo que el sol es brillar. Así que creo que ya necesitan un backup para poderla de inteligencia artificial a otras veces, también. Y creo que, por supuesto, podemos poner nuestro poder solar en los centros de datos de datos de AI, pero la cosa es, si lo hacemos, lo que también significa que probablemente algo más va a estar funcionando en fósiles fósiles. Así que, ¿estamos realmente mejor si lo hacemos? Esa es una pregunta abierta. Nos dice Camila, usted le preguntaba si es posible tal vez alimentar la energía, la inteligencia artificial solo con energía solar, y nos dice que esto es bastante complicado porque usted, por supuesto, va a necesitar tener su sistema de inteligencia artificial funcionando cuando el sol está afuera, cuando el sol está brillando, pero también durante la noche cuando el sol no está, porque usted siempre necesita tener una copia de seguridad, como un backup en segundo plano. Entonces, nos dice que eso es difícil y, además, muy seguramente vamos a seguir necesitando un respaldo o un backup en algunas energías fósiles para tener estos sistemas siempre funcionando. Nuestro invitado ha dicho que Google consume demasiada energía y yo quisiera saber los datos que tiene él con respecto al consumo de energía. ¿Cuánto consume Google en las búsquedas si lo comparamos con un país? Profesor, usted dice que Google Search consume mucha energía. ¿Qué datos tiene, qué números, cuánto de energía usa Google si comparamos con un país? Sí, así que sabemos que incluso el CEO de Alphabet ha dicho en el pasado que si la AI es usada para cada Google search, así que se transforma en un chat GPT para cada Google search, significa que cada interacción con Google requería de 10 veces más poder. Y si, en un nivel de interacción eso no puede ser mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Just to give you an idea that's maybe something like running an LED light for an hour but at Google scale you're talking 9 billion interactions a day and at Google scale, Google in that case would require as much power as Ireland alone to keep running its AI power to search engine? Usted le preguntaba, Gonzalo, ¿qué tanta energía consume Google? Y nos cuenta que, por ejemplo, el CEO o el presidente de Alphabet, que es la compañía matriz de Google, ya ha dicho que si para cada búsqueda de Google pasamos a utilizar un sistema de inteligencia artificial como una especie de chat GPT que cada vez que usted busque le responda, esto requeriría 10 veces cada vez más energía. Entonces, esto pues es complicado y nos dice, usted le pedía compararlo con un país y nos dice que si Google pasara a utilizar cada vez que usted busca un modelo de inteligencia artificial estaríamos algo así como lo que utiliza Irlanda para tener funcionando a todo su país con energía. Estamos hablando con el investigador de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Amsterdam, Alex Vries, sobre la cantidad de energía que utiliza la inteligencia artificial tan popular por estos días y en medio, Ana Cristina, pues de la crisis energética en la que también estamos nosotros en Colombia, ¿no? Sí, Camila, y también es muy importante entender los conceptos porque el profesor De Vries nos habla de ciertos conceptos que tal vez no son muy claros y ahorita él mencionó pequeños modelos y sobre eso le quiero preguntar ¿a qué se refiere cuando habla de pequeños modelos? Si pequeños modelos quiere decir menos consumidores o burbujas más controladas de consumidores o si es sobre rangos geográficos más pequeños. Profesor De Vries, un minuto hace hablabas de modelos y quiero entender ¿qué significa? ¿sabes menos costumers o bubujas pequeñas o limitadas geográficas? ¿qué significa por modelos pequeños? Ja, la cantidad de parámetros y también reducir la cantidad de datos que entrenamos esos modelos nos dice nos dice Ana Cristina que se refiere específicamente en un modelo pequeño a la cantidad de parámetros que se usa en este modelo por ejemplo pensé en Chagipiti donde tiene pues un modelo donde por segundo cada vez que usted le hace una consulta hay millones y millones de parámetros que están funcionando en segundo plano para poder darle la respuesta entonces que cuando habla de modelos pequeños estaría hablando de un modelo donde se disminuye primero la cantidad de parámetros que están funcionando ahí en el modelo en segundo plano y también la cantidad de datos con los que se entrena ese modelo Lucas yo le quiero preguntar al señor Debris acerca de los esfuerzos que está haciendo o no Google y otros gigantes tecnológicos para disminuir este consumo de energía y si podemos confiar en los datos que ellos nos dan Mr. Debris ¿has observado ningún esfuerzo significativo de los gigantes como Google para mitigar las demandas de sus tecnologías de la energía de la energía ¿es que están transparentes sobre sus datos de la energía de consumo de energía? No de todo infortunadamente así si veas en el reporte de la energía de la energía de la energía te mostrará varias cosas una es que la cantidad de energía que se consuma por Google está aumentando también sus emisiones están aumentando casi 50% de los últimos 5 años y eso no solo por el aumento de la energía de consumo sino también por el crecimiento de su infraestructura de su infraestructura de la energía de la energía específicamente aportan a la energía como responsable de su crecimiento pero en el mismo tiempo en su reporte no proporcionan muy granulosa información sobre lo que es exactamente el impacto de la energía nos dice Jennifer que ellos no son muy transparentes ni Google ni las otras grandes compañías y que por ejemplo si usted se pone a ver el último informe de medio ambiente de Google se ven varias cosas la primera que la cantidad de energía que está consumiendo Google por supuesto está aumentando y también las emisiones de carbono de Google han aumentado casi un 50% en los últimos 5 años nos dice que esto no se desora al aumento en el consumo de energía sino también a la construcción y a la infraestructura que tiene el edificio de su centro de datos dice que ellos señalan principalmente a la inteligencia artificial como el gran responsable de este aumento pero que al mismo tiempo no detallan a punto por punto qué es lo que exactamente está requiriendo más energía y han dicho que de hecho no es que lo quieran hacer el mundo está en búsqueda de energía y ya que Jennifer estaba preguntando sobre estos gigantes si se les podía creer o no si además ellos qué soluciones estaban planteando el pasado 20 de septiembre Microsoft anunció que quería cerrar un acuerdo para comprar energía nuclear durante 20 años de una planta nuclear que lleva apagada mucho tiempo que se llama Three Mile Island por eso yo le quiero preguntar al profesor De Vries si la energía nuclear puede ser una opción como lo está planteando Microsoft profesor De Vries on septiembre 20th Microsoft anunció que que quiera un acuerdo por 20 años para comprar energía de una planta nuclear que ha sido cortada por muy largo que es Three Mile Island en los Estados Unidos es energía nuclear que puede ser la solución para estos gigantes como Microsoft propone Bueno al menos el poder es carbon clean pero la buena noticia es que no hay muchas opciones no hay muchos mothballs nuclear reactores que pueden ser renovados para este purpose porque están en realmente mal condiciones cuando un nuclear reactor se despezo se despezo se despezo como corrosión y la situación de seguridad en el tiempo se despezo y no no ni 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 ningún reactor así solo hay un número que son suficientes para esto y realmente debes construir un montón de poder nuclear para alcanzar las demandas de AI nos dice Camila que bueno pues esta efectivamente es una energía limpia de emisiones de carbono pero que la mala noticia es que no hay muchas opciones porque en este momento en 2024 pues no hay muchos reactores que se puedan revivir para este propósito porque la gran mayoría de ellos que ya están apagados están en malas condiciones y después de que esto pasa pues empiezan a llenarse de corrosión empieza a haber cada vez más preocupaciones sobre la seguridad así que solamente hay muy pocos reactores nucleares en el mundo que realmente podamos como revivir volver a encender para poder alcanzar a satisfacer toda la demanda que está teniendo la inteligencia artificial Camila nuestro invitado también conoce mucho sobre el mundo de las criptomonedas y el uso de la energía de las criptomonedas señor quisiera preguntarle ¿qué utiliza más energía? ¿la economía digital basada en el bitcoin, el ethereum o la inteligencia artificial? Profesor la economía digital consume 150 terawatt o o un poco más de energía eléctrica per año que, por referencia, da igualmente el total consumo de electricidad en un país como Colombia. Y AI está realmente restriendo. En el pasado año, hay muchos botulnecks en la supply chain de AI servers. Así que probablemente ahora, AI está responsable por solo 10% de lo que Bitcoin Mining alone está responsable por. Pero tengo que añadir que la AI podría ser equivalente a Bitcoin Mining en un periodo corto tiempo. Nos dice Gonzalo que en este momento tienen mucho más poder las criptomonedas y la economía digital, que consumen mucho más energía, que en este momento Bitcoin solo consume cerca de 150 teravatios por hora, que es cerca el doble del consumo de energía de un país como Colombia. Que en este momento, obviamente, la inteligencia artificial ha ido aumentando su consumo, que ha sido menor en los últimos años, pero que en este momento consume algo así como el 10% de lo que consume Bitcoin. Sin embargo, advierte que es cuestión de tiempo y para que en muy poco tiempo se igualen tanto el Bitcoin como las monedas de cripto, pues como la inteligencia artificial. Entonces, quiero hacerle una última pregunta al profesor De Vries, que es un experto y que maravilla de entrevista a Gonzalo. Y es, con todos estos avances tecnológicos, nosotros estamos matando el planeta. O sea, todos estos avances tecnológicos, las criptomonedas, la inteligencia artificial, Google y demás, estamos matando el planeta. Profesor De Vries, entonces, con todo lo que usted ha dicho, podemos concluir o concluir que estamos matando el planeta con todas estas avances tecnológicas, criptomonedas, AI, Google search, lo que estamos haciendo es dañar nuestro planeta en una gran escala. Bueno, pues definitivamente, tiene un impacto. ¿Esto que se responsa de implementar nuestra demanda el poder, tal vez sea la minería de criptomoedas o la inteligencia artificial, va a aumentar la consumo de combustión sinhalos de combustible. Y si consumimos más combustible, eso es definitivamente arrastra al planeta. Pensad también de todo el agua que consumimos para poder all esas tecnologías. también pensar en las maneras electrónicas que se producen por esta industria porque los servidores de AI solo duran tres años a lo más mientras un servidor regular duran cinco o diez años así que hay muchos problemas como resultado de la creación de crecimiento en esta industria pues efectivamente está aumentando el consumo de energía lo que aumenta el consumo por ejemplo de combustibles fósiles que como ya sabemos aumenta pues y afecta al clima afecta también el consumo de agua y también nos dice que hay que preocuparse por ejemplo por los desechos electrónicos porque estos modelos y estos equipos pueden durar por cerca de tres años y ya van siendo reemplazados entonces que ese es otro aspecto en el que debemos preocuparnos Bueno, profesor Alex Debris muchas gracias por estar con nosotros gracias por su paciencia, por responder todas nuestras preguntas fue muy interesante hablar con ti y espero que tu salud sea mejor porque sé que tuvimos una entrevista hace meses y no pudimos hablar con nosotros porque estabas en el hospital así que muchas gracias por nos darnos este tiempo gracias por haberme invitado, un buen día un buen día, profesor